Música Muy bien, vamos a comenzar con los prerequisitos del ejercicio de Traffic Manager que vamos a ejecutar juntos en este diplomado de Azure Fundamentals 2020. Recordemos que Traffic Manager es un servicio completamente administrado por Microsoft en Microsoft Azure que nos permite equilibrio de carga a nivel capa 7 puntualmente utilizando DNS. Este ejercicio va a ser utilización de tres sitios web muy simples. Vas a tener la opción de utilizar esos sitios web con tecnología PHP o con tecnología .NET Core. Estos tres sitios web van a estar ubicados en diferentes geografías del mundo. Puntualmente uno de ellos va a estar en el sur de Brasil, el otro va a estar en el este de Estados Unidos y por último el último sitio web va a estar en el este de Asia. Crearemos como parte de la ejercitación un servicio de Traffic Manager que a través de selección geográfica, si un usuario entra por ejemplo desde Argentina, el sitio que va a terminar viendo va a ser el de Brasil. En cambio, si hay un usuario que ingresa desde Estados Unidos, el sitio que va a terminar viendo es el que está alojado en Estados Unidos. Y por último, si una persona entra desde cualquier otro lugar del mundo, va a terminar viendo el sitio que está alojado en Asia. Por este motivo, si bien en la vida real probablemente estos tres sitios repartidos geográficamente deberían de tener el mismo contenido, a efectos del ejercicio van a tener distinto contenido. Puntualmente el sitio que esté en Brasil va a decir hola desde Brasil, el sitio que esté en el este de Estados Unidos va a decir hola desde el este de Estados Unidos, y el sitio que esté en el este de Asia va a decir hola desde el este de Asia. Ustedes que están haciendo este ejercicio seguramente van a acceder desde diferentes países. Por ejemplo, yo en este momento estoy en Argentina, pero puede ser que quien esté mirando este video esté en Colombia, esté en Uruguay, esté en Chile, esté en México, etc. ¿Cómo vamos a hacer para comprobar que realmente este balanceador de tráfico, este equilibrador de tráfico funciona? Muy simple. Primero van a utilizar su máquina local para poder acceder. En mi caso, si estoy desde Argentina, el sitio que se me va a abrir es el de Brasil, luego de haber configurado el balanceador. Si ustedes están en otros países que no sean ni Argentina ni Estados Unidos, el sitio que se debería abrir es el de Estados Unidos. Ahora bien, para comprobar un segundo acceso, vamos a estar creando una máquina virtual en Microsoft Azure, en una zona que no estemos, y forzando que esa zona sea la elegida para poder acceder a alguno de los sitios que no estamos accediendo desde nuestra casa. Por ejemplo, en mi caso, que estoy en Argentina, y que el resultado del ejercicio debería ser que abriendo un navegador local de mi máquina se abra el sitio de Brasil, generaré una máquina en el este de Estados Unidos. Eso va a hacer que cuando navegue nuestro sitio web equilibrado por Traffic Manager, el sitio que se me abra sea el de Estados Unidos. De esta manera voy a estar comprobando que realmente está funcionando lo que estuvimos configurando como parte del objetivo del ejercicio. Vamos a empezar a poner manos a la obra. Las tres cosas que tenemos que hacer es, primero, crear los tres sitios web en diferentes geografías. Brasil, este de Estados Unidos y este de Asia. Lo segundo que tenemos que hacer es desplegar el contenido en esos sitios web. Para eso vamos a hacer utilización de contenido que vamos a tener disponible en GitHub, como están viendo en pantalla. Dentro del repo de Azure Fundamentals 2020 se van a encontrar con una carpeta AZFTFM, donde dentro van a tener el contenido de Brasil, del este de Asia y del este de Estados Unidos. Y dentro de cada una de las geografías se van a encontrar con la opción de .NET Core 3.1 y con la opción de PHP. Ustedes van a elegir qué ejemplo subir. Si eligen .NET Core 3.1 van a necesitar compilarlo antes, por lo cual tienen que tener en su equipo local todas las herramientas para compilar un proyecto en .NET Core. Si no tienen eso, no tienen el conocimiento, no tienen el tiempo, van a poder utilizar directamente este archivo index.php que por dentro tiene un HTML muy, pero muy simple, que no requiere de compilación. Lo tercero que vamos a hacer es crear la máquina virtual, muy chiquitita, muy simple, en una región que no estemos y que nos permita comprobar que realmente está funcionando el equilibrio de carga basado en zona geográfica. Vamos a comenzar creando los tres webapps. Vamos a empezar con Brasil. Vamos a elegir la opción de webapp dentro de nuestro resource group dedicado a AZF Web Traffic Manager RG, que el nombre es totalmente arbitrario. Vamos a crear nuestra webapp. Vamos a ingresar como nombre AZF Web App Brasil Sur guión app.azurewebsite.net Vamos a decirle que queremos subir nuestro contenido como código y aquí vamos a utilizar el Runtime Stack que ustedes elijan. Tienen la posibilidad de elegir .NET Core o PHP. En nuestro caso vamos a mostrar PHP por una cuestión de simplicidad. Vamos a elegir Linux como nuestro sistema operativo. Vamos a elegir Sur de Brasil. Y noten que nos pide crear un Linux plan puntualmente en Brasil Sur. Vamos a crear uno nuevo como nombre del App Service Plan. Vamos a elegir AZF Web App BRS guión plan para indicar que este es el plan. Y como tamaño, como SKU y tamaño, vamos a elegir un S1 dentro de producción. ¿Por qué elegimos estándar? Porque nos permite utilizar Traffic Manager. Si nosotros iríamos a una opción de DevTest y vamos a una opción, por ejemplo, como la B3, que es la más grande que tenemos en DevTest, no tenemos posibilidad de utilizar Traffic Manager. Por lo cual tenemos que ir sí o sí a un S1 al menos, que es el más chico que podemos elegir. Con respecto al costo, como esto lo vamos a crear y a destruir, va a gastar poco, pero necesitamos que sea un S1. Una vez que elegimos dentro de nuestras opciones PHP, en nuestro caso, Brasil, y creamos el App Service Plan, para la parte de monitoreo le vamos a decir que no. Igualmente no podríamos elegir un S1 porque todavía no está disponible Application Insight puntualmente para el runtime stack elegido, sistema operativo o tipo de publicación, que en este caso es Linux. Vamos aquí en la parte de Tags, no le vamos a agregar ninguno. Vamos a esperar la comprobación, el Review and Create, que siempre nos hace el asistente de Microsoft Azure a través del portal de Azure. Y una vez que vemos que está todo ok, le vamos a dar un clic en Crear. Entonces, estamos creando nuestro primer App Service Plan, porque necesitamos tener un App Service Plan, con nuestro primer Web App. El App Service Plan está ubicado en el sur de Brasil. Recuerden que el App Service Plan determina el hardware y la región en donde vamos a estar. ¿Qué significa esto? Que cuando creemos nuestro siguiente Web App, que va a ser en el este de Estados Unidos, vamos a tener que volver a crear un App Service Plan. No podemos reutilizar el mismo que acabamos de crear, porque el que acabamos de crear corresponde al sur de Brasil, no corresponde al este de Estados Unidos. Entonces no podemos reutilizar el mismo App Service Plan. Vamos a tener que generar un App Service Plan por región, por lugar geográfico en donde estemos generando nuestro sitio Web. Lo que sí vamos a poder reutilizar es el mismo Resource Group, dado que vamos a utilizar como sistema operativo, en todos los casos, Linux. Todos estos conceptos que estamos repasando sobre App Service Plan, Web Apps y demás, ya fueron vistos en este Diplomado de Azure Fundamentals 2020 en lecciones anteriores. Si no participaste del Diplomado y estás viendo este video de casualidad, en los detalles del video tenés las instrucciones de cómo inscribirte en forma gratuita a este Diplomado de Conosur.tech y Azure en español. Ya comenzamos a poner manos a la hora, terminamos de generar nuestro primer sitio web en el sur de Brasil. Vamos a generar nuestro segundo sitio web, nuestro segundo web app, puntualmente en el este de Estados Unidos. Vamos a darle un clic en Create. Vamos a poner como nombre AZFWebAppSUSEUS-App. Vamos a elegir el método de publicación como código, vamos a elegir en nuestro caso PHP, pero tienen la posibilidad de hacerlo con .NET Core. Y vamos a elegir este de Estados Unidos. Misma situación que antes, tenemos que crear una nueva web app. Como es de Linux, aunque sea diferente ubicación geográfica, nos permite reutilizar el mismo Resource Group. Fíjense que el nombre que ponemos es el mismo que el sitio web, pero guión plan, para identificar que estamos hablando de este recurso que es un App Service plan. Y el tamaño que vamos a elegir es el mínimo que podemos elegir, sería un Standard 1. Monitoreo, vamos a seleccionar que no, porque no tenemos otra opción tampoco. No vamos a agregarle etiquetas, vamos a esperar la comprobación y una vez que finalice, vamos a darle clic en Create y vamos a esperar que se cree nuestro segundo sitio web en el este de Estados Unidos. Cuando termine, vamos a hacer lo mismo con el tercero, pero en el este de Asia. Y recuerden que nuevamente tenemos que crear un nuevo App Service plan. Vamos a crear nuestro último web app, ahora específicamente en el este de Asia, por eso le ponemos EAS-APP. Vamos a darle un clic en Code, vamos a elegir nuestro runtime stack en PHP. Ustedes recuerden que tienen la posibilidad de hacerlo también con .NET Core. Y aquí vamos a elegir el este de Asia. De vuelta, nos pide crear un App Service plan. Primero vamos a poner el nombre que corresponde, EAS-Plan. Y ahora sí vamos a cambiarle el tamaño a producción S1, que es el mínimo que podemos utilizar para poder hacer uso de Traffic Manager, porque si no, no vamos a poder. En monitoreo tenemos la opción única de decirle que no queremos utilizar Application Insight. Ningún tag, se hace la comprobación y aquí cuando se termine la comprobación en forma exitosa, vamos a crear nuestro tercer sitio en el este de Asia, con un sistema operativo Linux, con un plan S1 y con un runtime stack PHP. Nuevamente recuerden que ustedes lo van a poder hacer si tienen el conocimiento suficiente y las herramientas instaladas en forma local, con .NET Core. De esta manera, mientras se termina de desplegar nuestro tercer sitio web, ya hemos creado la primera parte, los tres sitios web. Vamos a comprobar qué andan y vamos a subir el contenido, en nuestro caso, en este video, el index.php para cada uno de los sitios web. Bien, ya tenemos nuestros seis recursos, tres App Service Plan y tres App Service o Web Apps. Van a notar que, por ejemplo, en el de Brasil, en la app de Brasil, si nosotros accedemos a la URL de nuestro App Service en Brasil, nos vamos a encontrar con All App Service Developers con un contenido estándar. Lo mismo nos va a pasar con nuestro sitio en el este de Estados Unidos y en el este de Asia. Tenemos que cambiar el contenido y tenemos que cambiarlo por el contenido que tenemos aquí en nuestro GitHub. Lo que les recomendamos es clonarse este repo y una vez que se lo terminen de clonar van a poder compilar, en el caso de que elijan .NET Core o subir el archivo index.php como van a ver en este video. Vamos a poner manos a la obra. Para eso, vamos a hacer utilización, en mi caso, además de haber clonado con Visual Studio Code el repo de GitHub de un FTP, de un cliente FTP para poder subir el contenido desde nuestra máquina hacia los Web Apps. Noten que yo estoy utilizando el FileZilla como cliente y me configuré tres sitios, el de Brasil, el del este de Asia y el del este de Estados Unidos, ya con todos los datos de FTP. Y mi directorio local en el que estoy es mi repo clonado de GitHub, en donde tengo aquí la carpeta de Brasil, la carpeta del este de Asia y la carpeta del este de Estados Unidos, con la opción PHP y .NET Core en cada una de ellas. Si no recuerdan cómo obtener los datos de FTP, se hace ingresando a Lab Service, Deployment Center, y desde aquí vamos a tener la parte de FTP Dashboard. Aquí tenemos las credenciales de la aplicación, en donde tengo el endpoint FTP, el nombre de usuario y la contraseña. Muy simples de utilizar. Bien, con respecto al FTP, vamos a comenzar con la conexión hacia Brasil. Fíjense que cuando me conecto hacia el sitio web de Brasil, me va a pedir aceptar el certificado, confiar en el certificado, y aquí tengo el archivo hostingstart.html. Todo este contenido ya lo hemos visto en la lección dedicada a App Service, por eso lo estamos pasando rápido. El foco es poder subir el contenido de Brasil que está en PHP, entonces voy a hacer subida del index.php. Una vez que lo subí, vamos a comprobar que realmente el contenido se haya subido. Para eso vamos a ir a nuestro App Service de Brasil. Vamos a copiarnos la URL que corresponde a Brasil, y vamos a abrir una solapa y vamos a ingresar. Noten que aquí me dice, hola desde el sur de Brasil. El contenido se copió correctamente, es un archivo PHP, y están dando el stack correctamente. Si bien es un archivo muy simple, van a notar que por dentro no tiene nada de PHP, no importa, el stack tecnológico, el runtime, lo está interpretando como tal. Así que, misión cumplida para el sitio de Brasil. Algo similar tenemos que hacer con el sitio del este de Asia. Para el sitio del este de Asia, además de volver a aceptar el certificado, en mi caso que estoy ingresando por primera vez, voy a ingresar a la carpeta PHP del este de Asia, y voy a estar subiendo, borrando el archivo HTML del Hosting Start, y subiendo el de PHP. Una vez que se terminó de subir el archivo PHP, tenemos que hacer lo mismo con el este de Estados Unidos. Tenemos que conectarnos por FTP. Tenemos que borrar el Hosting Start.html, y por último, tenemos que subir nuestro archivo PHP. Bien, en el este de Estados Unidos borramos, vamos a ingresar a la carpeta PHP del este de Estados Unidos, y vamos a pegar el contenido. Si queremos corroborar de que todo fue bien, tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el sitio de Brasil. Ingresamos al este de Asia, a la web app del este de Asia, copiamos la URL específicamente del sitio web del este de Asia, y la pegamos en nuestro navegador. Hola desde el este de Asia. Si queremos revisar lo mismo con el este de Estados Unidos, ingresamos a la web app del este de Estados Unidos, copiamos la URL, y aquí nos vamos a encontrar con hola desde este de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, hemos subido correctamente el contenido. Lo último que queda por hacer ahora es crear la máquina virtual desde la cual vamos a comprobar como segundo acceso que realmente las reglas de equilibrio de carga en el Traffic Manager están funcionando. Recordemos la lógica. Yo estoy en Argentina en este momento. Entonces, yo que estoy en Argentina, las reglas que voy a generar en el Traffic Manager van a ser que desde mi país yo tenga que acceder sí o sí al sitio de Brasil. Otra segunda regla va a ser que si se ingresa desde Estados Unidos, el sitio al que debamos ingresar es a través del sitio del este de Estados Unidos, y desde cualquier otro lugar del mundo, el sitio de Asia. La lógica que van a aplicar ustedes es la misma. Desde el país en donde estén, se van a forzar la regla de Traffic Manager en el siguiente video para que accedan al sitio de Brasil. Desde una máquina virtual de Estados Unidos vamos a comprobar que realmente se abra el sitio de Estados Unidos, y desde cualquier otro lugar del mundo se va a abrir siempre el sitio desde Asia. Si ustedes están en Estados Unidos, que sería la única excepción a esta regla, lo que los vamos a invitar es que inviertan, generen una máquina en Brasil para comprobar que realmente cuando ingresan desde Brasil se abre el sitio desde Brasil, porque ustedes de Estados Unidos van a poder acceder a Estados Unidos directamente, porque ya están en suelo americano. Pero en el caso de que no estén en Estados Unidos, apliquen la misma regla que les acabamos de contar. Desde el país donde estén, van a configurar en el próximo video que desde ese país se abra el sitio del sur de Brasil. No vamos a mostrar cómo generar la máquina virtual en Azure, dado que es muy simple y ya lo hemos visto en otras lecciones. Así que les agradecemos mucho por ver este video. Los invitamos al siguiente video, que es la próxima lección, en donde vamos a poner manos a la obra en el ejercicio de Traffic Manager. Si este video lo estás viendo desde YouTube y no te anotaste al diplomado de Azure Fundamentals 2020, te contamos que es completamente gratuito, que lo podés hacer. Todas las instrucciones están en el detalle de este video y te invitamos a participar. Y si estás viendo este video desde el sistema de aprendizaje, te invitamos a continuar con las lecciones. En la siguiente lección nos vamos a meter de lleno en Traffic Manager y vamos a reutilizar todo lo que generamos en esta lección.